me hubieras tenido en tus brazos te juro que aquella noche estaba dispuesta a irme contigo mis amigas, mis amigos, que gusto volver a saludarles a nombre de mi esposa, de mis hijas, de mis hijos y por supuesto de un servidor muchísimas gracias por ver estos videos por suscribirse a este canal y algo muy importante por escribir en los comentarios hoy vamos a platicar de esas cosas curiosas que suceden en el mundo del espectáculo afortunadamente aún viven varias estrellas de la época de oro del cine mexicano que al dar entrevistas recientemente nos cuentan anécdotas y también realidades de lo que sucedía en los foros y en la vida real de muchas actrices, actores, cantantes, directores, guionistas etcétera, etcétera, etcétera una de ellas es la hermosa actriz Elsa Aguirre que por cierto se mantiene muy saludable ella misma ha comentado sobre su vida y trabajo y mucho de lo que ha dicho ha sorprendido como por ejemplo que reveló que su primer amor fue a los 17 años y que ella estaba dispuesta a todo estaba enamoradísima de un gran actor que se llamaba Luis Sandrini un actor comediante argentino que vino a México y tuvo mucho éxito con varias películas ya no digamos en Argentina y en España también bueno pues resulta que Luis Sandrini tenía el triple de la edad de ella y según comenta Elsa Aguirre ya en esa época Luis Sandrini usaba bisogné porque estaba calvito como yo y también pues se maquillaba para aparentar menos edad porque ya cuando vino a México pues ya era una persona de cierta edad insisto le triplicaba la edad a Elsa Aguirre y ella les dijo que estaba enamoradísima que ella hubiera hecho lo que sea si le hubiera dicho que se casara que se fuera con él ella se iba Luis Sandrini seguramente lo han de recordar ustedes es un comediante muy importante un actor muy muy importante en el cine de habla hispana Roberto Gómez Bolaño Chespirito lo admiraba profundamente bueno que les puedo decir mejor veamos el video y conozcamos más detalles que fue de Elsa Aguirre estuvo enamorada de un actor que le llevaba 25 años y él no le hizo caso cumpliste mi encargo Che Benavides el tuyo y todos los demás a César Benavides no se le va una mosca ni en el café pero quien era ese actor su nombre completo fue Luis Santiago Sandrini Lago Marcino nació el 22 de febrero de 1905 en San Pedro Buenos Aires Argentina gran comediante conocido como Luis Sandrini Luis comenzó su formación humorística a muy temprana edad influenciado por su padre actor de circo por lo que sus inicios fueron como payaso a los 18 años de edad y con un título de maestro comenzó a trabajar en el circo Rinaldi pues nunca ejerció su profesión su patrón vislumbró de inmediato las posibilidades de actor cómico que evidenció Luis viéndolo tan estudioso y disciplinado le fue encargando papeles de mayor responsabilidad a principios de la década de los 30 se incorporó a la prestigiosa compañía teatral de Muiño y Alipi donde participó en obras de circo criollo realizando sus primeras piezas teatrales y fue precisamente en esta compañía donde conoció a su primera esposa la actriz Chela Cordero con quien contraería nupcias en 1932 y se divorciaría en 1943 en 1933 filmó la primera película sonora del cine argentino llamada Tango en la cual trabajaron Pepe Arias y las estrellas del tango Libertad Lamarque Azucena Maizani y Tita Merello con quien tuvo un romance artículo primero de a la fémina no hay que darle importancia Luis Sandrini llegó a filmar 78 películas las cuales fueron conocidas como las películas de Sandrini incluidas producciones realizadas en México y España en México estelarizó en 1947 la vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra donde compartió créditos con María Antonieta Pons y Víctor Junco ese mismo año protagonizó Yo soy tu padre junto a Blanca de Castejón Manolo Fábregas y Patricia Morán así como la película El ladrón junto a Domingo Soler y Elsa Guirre donde la bella Elsa conoció a su primer amor la actriz compartió que antes no había sentido tal química y atracción por una estrella de cine como lo hizo con Sandrini quien no hizo algo especial por conquistarla sino simplemente compartir horas con ella Elsa Guirre comentó que desde entonces Luis utilizaba bisogné y maquillaje para aparentar ser más joven pues mientras que ella tenía 17 años él tenía 42 el argentino se convirtió en el primer amor de Elsa Guirre pero resulta que él no correspondió a sus sentimientos pues según comentó la actriz Luis nunca mostró sentir atracción por ella pese a que Elsa Guirre tuvo que reprimir sus sentimientos por Sandrini la química que lograron tener gracias a esto se reflejó en la pantalla la película fue un gran éxito y al ser la única cinta en que participaron la relación no avanzó a más en 1948 Luis Andrini protagonizó la película argentina Don Juan Tenorio junto a Tita Merello y Jorge Salcedo en la década de los 70 realizó varias películas entre ellas El profesor hippie de 1969 El profesor patagónico de 1970 y El profesor tira bombas de 1972 luego vendrían Los chicos crecen de 1974 y así es la vida de 1976 sus últimas cintas fueron dirigidas por Ramón Palito Ortega llamadas El diablo metió la cola la familia está de fiesta y que linda es mi familia todas en 1980 sus entrañables personajes lo llevaron a la televisión y compartió pantalla con cómicos consagrados de la Argentina entre los premios y reconocimientos que obtuvo se cuentan el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina al mejor actor en 1950 por la cinta la culpa la tuvo el otro Luis Andrini estuvo casado además de Chela Cordero con Malvina Pastorino con quien tuvo a su hija la también actriz Sandra Sandrini y a Malvita también se recuerda su romance con la cantante de tango y actriz Tita Merello como uno de los más pasionales de la farándula nacional argentina el cual duró casi 10 años desde 1943 hasta 1952 y el cual terminó luego de que a Luis le ofrecieran un protagónico en España y ella decidiera quedarse a estelarizar una obra Luis Andrini falleció a los 75 años de edad el 5 de julio de 1980 víctima de un accidente cerebrovascular cuando estaba terminando de filmar que linda es mi familia junto a Nini Marshall y dirigido por Palito Ortega su éxito en el cine y la televisión fue tan arrollador que Roberto Gómez Bolaños Che Espirito uno de los grandes comediantes mexicanos se expresó del actor argentino con gran admiración y respeto como no les voy a permitir entrar a casa a las lindas chicas entran las feas no van a poder entrar ustedes diciendo estas palabras se trata de un argentino que debería tener residencia oficial en el Olimpo de los comediantes el señor don Luis Andrini un actor en toda la extensión de la palabra que lo mismo nos arranca carcajadas que lágrimas había sido mi ídolo desde la infancia y lo ha seguido siendo por siempre bien si deseas saber más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima chau